¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Mamaya, yo soy Maya para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitas arriba También activa la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video nuevo ¡Chicos! Hoy, como le dieron en el título, vamos a estar poniendo a prueba bikinis de Cupshi Vamos a ver qué tal En este canal yo les he mostrado, ¿verdad?, varios hauls de esta tienda A mí me encanta y para este verano, bueno, pedí unos que ya quiero mostrárselos Les vamos a dar puntuación como siempre hacemos, así que vamos a comenzar Todo lo que les voy a estar mostrando está acá bajito en la cajita de descripción Bien detalladito para que ustedes vayan a echar un ojo Y bueno, si alguno de estos bikinis que yo les voy a estar mostrando hoy les gusta, ustedes lo compren Desde que comenzó el verano Miami no ha dejado de llover Así que yo tuve que grabar esto aquí dentro de la cuevita porque ajá, no podía Vamos a comenzar con este, miren, tienen unas nuevas bolsitas que dicen Cupshi ¡Qué bellos! El primer traje de baño es este que les estoy mostrando Este cuesta 27.99 dólares Nada mal, me gustan mucho los precios de Cupshi que no son tan costosos Y la calidad es buenísima Acá les estoy mostrando la parte de arriba, miren esto que hermosura ¡Qué tejido tan lindo! El color me encanta, tiene aquí arribita, verdad, como unas argollitas y son así como marroncitas Miren, ya ustedes están viendo ahí como me queda, verdad, yo les estoy mostrando Ustedes saben poquito porque ahorita uno aquí en YouTube no puede estar mostrando mucha carne Entonces, ajá, miren la parte de abajo, la parte de abajo se ve grande pero no es tan grande como me la ven ustedes Me gusta que tiene estos detallitos acá a los lados y que te lo puedes poner así como alto A mí, de verdad, este me gustó mucho, me gusta también mucho el color, cómo me quedó, no sé, comenten ustedes A mí me encanta, estos trajes de baños traen su protector, traen todo, traen copita también Para ustedes saben, no andar por ahí con luces prendidas Así que a este traje de baño yo le voy a dar un 9.5, sí, porque de verdad me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo No sé cómo me lo ven ustedes, pero a mí, a Maya le encantó El siguiente bikini es este que ustedes están viendo, lo amo, o sea, rojo con blanco, me encanta Este cuesta 22.99, o sea, nada mal mi amor, una ganga aquí entre ustedes y yo La parte de abajo es lo que más me gustó porque es como más pequeña de lo inusual que hemos visto en Copshi Y eso me alegra un montón Este año le han puesto demasiado amor y estoy enamorada de todos los bikinis, créanme Es también corte alto porque ahorita se está usando eso mucho como que te pongas el bikini así, hacia arriba como ustedes me lo están viendo La parte de arriba ya la vieron, me encanta por ese detalle que tiene aquí en el medio Que son estos huequitos que ustedes saben, te hace ver como un poquito más sexy, más lindo Aparte que el color rojo es de muerte lenta La parte de atrás también es muy bonita porque tiene así como un cruzadito con las tiras No sé cómo lo ven ustedes, les gusta o no A mí de verdad me encantó este traje de baño Así que a este bikini le puedo dar un 9.5 también La tela está buenísima, es como distinta, es corrugadita así, no sé Pero es como doble forro, doble todo, de verdad que me encanta Este también trae su push-upcito Así que 9.5 para este Este ya me lo quiero poner Ahora quiero mostrarles otro de mis favoritos Cuesta 27.99 dólares Es este que ustedes están viendo y sí, es azul con puntitos blancos Me encanta, pero si se fijan tiene un detallito aquí en el medio La parte de arriba, miren qué hermoso Es demasiado bello, yo estoy aquí hoy azul, azul, azul Ahí ustedes están viendo cómo me queda, qué les parece Me encanta mucho la parte de adelante Este cruzadito aquí con las tiras Se encaja con un brochecito Qué les parece También es como corte alto O sea que te lo puedes poner así, las tiras hacia arriba Y acá tiene como un detallito Acá, no sé si lo pueden ver aquí ¿Qué les parece este? Este es uno de mis favoritos, de verdad me gusta mucho por el color Cómo me quedó No sé, no sé, no sé qué les parece a ustedes ¿Les gusta o no? Comenta por favor A este le voy a dar un 10 Sí, le voy a dar un 10 porque me encanta La tela está buenísima O sea, de verdad que la tela de Copshi es muy, muy, muy buena Así que me van a ver en todo el verano usando estos trajes de baño Ahora vamos por este bikini Cuesta 24.99 dólares Es distinto, es como de florecitas No sé, quería pedir así como otra cosa O sea, este, la parte de abajo te la puedes poner como reversible Pero la parte de arriba no O sea, puedes ponerlo así como en la foto que les estoy mostrando Acá les muestro Me gustó mucho porque es así de tiritas Te agarra usted, saben, te pone las lolas ahí en su lugar Es como cruzadito atrás ¿Qué les parece? Ahí ustedes me lo están viendo También tiene este detallito aquí en la parte de adelante Me encanta todo eso, así con tiras, así todo lindo También trae su copita, como ustedes me lo ven Yo pensé que la parte de atrás era más pequeña de este Y así como le sale la modelo Pero a mí no me quedo así Ustedes están viendo cómo me queda a mí Cómo le queda la modelo O sea, ajá, no me parece Por eso a este le voy a dar un 7.5 Por la parte de abajo me engañaron Es la parte de abajo es muy grande Pero está lindo Creo que sí lo voy a usar No les voy a decir que no Porque sí, sí, sí está usable Está muy bonito el traje de baño Es de florecitas Así que bueno, no sé Díganme ustedes si les gusta o no Ahora quiero mostrarles este Que es el único de corte alto Ustedes saben que a mí me gusta mucho usar este tipo de traje de baños Este cuesta 24.99 Casi todos los trajes de baño cuestan lo mismo Miren la parte de arriba Qué hermosura Miren esto Dios Estas tiritas acá atrás Está divino Acá trae su push-upcito Me encantó la parte de arriba La parte de abajo, miren Es grande porque es de talle alto Como les dije Atrás tiene este ruchadito Que están viendo Qué les parece Cómo me lo ven a mí De verdad que me gustó mucho Siento que sí queda bien Yo soy amante de verdad A este traje de baño Como les dije Miren acá trae su protector A este traje de baño Les voy a dar un 9 Porque sí me gusta El color es distinto No sé O sea, como vino tinto ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gustó o no? ¿Son amantes de los trajes de baño de corte alto? O nada que ver Comenta Coméntame por favor Qué otra marca de trajes de baño Ustedes quisieran ver aquí en Momaya Para yo ponerme en la tarea Para bueno Comentarles a ustedes Para este verano Cuál es la mejor marca No sé Díganme ustedes ahí abajo Que los quiero leer Vamos con este Como tie-dye Ustedes saben que se está usando un montón Yo tengo muchas cosas tie-dye Así que vamos a ver Blanco con azul ¿Qué les parece este? La parte de atrás también es grande Pero siento que no queda mal Queda muy bonito Te da una forma del cuerpo bonita La parte de arriba también me gustó mucho Ya les voy a mostrar Todos estos bikinis tienen un detalle distinto Que si la parte de atrás cruzadito O no ¿Qué les parece este? De verdad que me gusta mucho Yo se los dejo a ustedes Ahí están viendo cómo me queda Amé todos los trajes de baño A este le voy a dar un 9 también 9 para este traje de baño ¿Qué les parece? Ya casi estamos llegando al final Ahora vamos con este bikini Que lo amé demasiado Ok vamos a comenzar con la parte de abajo Miren esta belleza Dios amé estos detallitos aquí Este también es como de corte alto Amo ahora todos los trajes de baño Sí porque te hacen ver mejor la figura Bueno no sé es lo que yo pienso La parte de atrás no es tan grande Así que queda súper bien Es blanco con negro El detalle que tiene No sé todo esto me encantó Está muy lindo Tiene doble forro Así que no vas a tener accidentes De que se te transparente O qué sé yo La parte de arriba la amé Porque es como de una sola manga Miren esto No es hermoso Tiene un detallito acá en el medio Ahí ustedes están viendo cómo me queda Tiene también su copita Este es uno de mis favoritos De verdad lo amé Lo amé demasiado O sea Quiero ir ya A la playa Ustedes saben que no puedo ir mucho a la playa Pero ya quiero usarlo Amé cómo me quedó este traje de baño No sé Cómo me lo ven ustedes De verdad que Lo amo A este bikini Le voy a dar Un 10 más Sí Porque de verdad lo amé Me encantó demasiado 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 Estoy enamorada de este bikini ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta más este que los demás? O bueno Comenta ¿Cuál crees tú Que fue el que mejor me quedó? Para mí Este No sé Comenta tú Y llegamos al último bikini Que es este que les estoy dejando acá en pantalla Cuesta 27.99 dólares Lo tengo acá El color me fascinó Porque es así como un verde No sé Grama distinto Como un verde grisáceo Pero Lo que más me llamó la atención De este bikini Es La parte de arriba Que tiene esos botoncitos ahí Súper, súper lindos Y la parte de atrás Con estas tiras Que Oh my God Está demasiado Demasiado lindo Cada detalle Ay no Miren los botones Demasiado Cute ¿No? ¿Qué les parece? La parte de abajo También me gustó mucho Porque no es tan grande Te la puedes poner también Así como hacia arriba Hacia la cadera No sé ¿Qué les parece a ustedes? A mí de verdad Me gustó un mundo Este Pero siento que no me quedó tan bien Bueno no sé Ustedes saben que uno es medio loco O sea uno lo puede ver así Dice que es bello Que espectacular está Pero te lo pones Y no te queda tan bien O sea Sí me lo pondría Pero no es mi favorito Como el anterior A este le voy a dar Nueve ¿Cuánto le dan ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo me lo ven? Si no Maya No sé Tienen todos los bikinis Acá en la cajita de descripción También tienen un código de descuento Para que vayan a ver Vayan a checar Aprovechen Porque estamos en verano Y tienen cosas hermosas De verdad que felicito A Cup Chic Por esta vez Tener unos bikinis De ensueño Que te quedan espectacular Yo sé que son de buena calidad Tengo muchísimos Que también uso a veces Tienen muchísimas fotos En mi Instagram Por allá les subí también Unas foticos con esto Así que vayan a checar por allá Vayan a darme amor Por favor Y coméntame Que otra tienda Quieren que yo ponga a prueba Que compre bikinis Y bueno Se los muestre acá En el canal Comenta, comenta, comenta Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En este botoncito rojo Que dice suscríbete Por favor Regalame muchas manitos arriba Y sígueme A través de todas mis redes sociales Que están acá bajito En la cajita de descripción Les mando un beso Toto, 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 toto Desde aquí hasta allá Y nos vemos en un próximo video Chao Bye